Es una vergüenza que el PRI gobierne una ciudad antipriista, sobre todo con votos necesitados, marginales y de hambre, señaló el diputado federal perredista Uriel Flores Aguayo. Luego de las elecciones de este 7 de julio, las cuales se caracterizaron por una baja participación del electorado, el legislador federal mencionó que este fenómeno deslegitimiza el gobierno que se vaya a instalar en el ayuntamiento de Jalapa el próximo mes de diciembre. A pesar de esto, dijo que la aportación de Dulce María Gauzón, candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Jalapa, fue un cabildo plural para la próxima administración. Además, consideró que era la mejor opción para la ciudad y logró hacer que la población votara por el candidato y no por el partido. Asimismo, Flores Aguayo refirió que de manera normal en las elecciones intermedias, la votación oscila entre un 30 y 50% de la participación ciudadana, lo que representa un cambio importante con respecto de la elección federal. Esta situación, explicó, es una de las que más ventajas le da al partido oficial. Con imágenes de Juliana Espinosa, para Imagen del Golfo y Servilla.